¿Qué onda, mío? Yo soy Startkiller, el novedito de LEGO Fortnite, y estamos en nuestra aldea del desierto junto con mi amigo Bananin. ¿Qué onda, Bananin? ¿Cómo estamos? Y también, chan-chan, chan-chan, con otro nuevo integrante de nuestra aldea, el señor Tomate. ¿Cómo estás, señor Tomate? Bienvenido a nuestra aldea. Claro que sí, hablemos de trabajo, bla, 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 ayuda con la aldea. ¿No habías ayudado con la aldea? Qué asco de persona, ¿eh? Que no ayude con la aldea. Bien, estábamos aquí nosotros, este, vagueando un poco, porque necesitábamos mejorar esas cosas, y apareció esta persona, este señor Cabeza de Tomate, y por eso es que lo incluí en nuestra aldea, porque dije, no quiero que se vaya, no quiero que desaparezca, entonces tuve que hacerlo fuera de cámaras, hacerlo nuestro amigo. Aquí otra persona, hola. Hola, Dana, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a mi aldea, claro que sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como en los últimos capítulos, vamos a seguir mejorando nuestra aldea a nivel 10, ya nos faltan solo dos niveles, pero el problema es que no puedo subir de nivel, he hecho algunas cosillas, pero hasta que no mejore, no me deja de subir de nivel, entonces ya tenemos los materiales aquí necesarios para mejorar nuestra aldea, vean, aquí, y vamos a hacerlo, ¿ok? Pero antes quiero enseñarles que tuve que hacer dos ancleadores más, porque ya no se nos regeneran, lamentablemente con la nueva actualización de Fortnite, ya estos ancleadores, miren, 8. Entonces está un poco feo, la verdad no me gustó esto, siento que esto sí fue una liadita de Fortnite que no dejara las cosas como estaban, al menos el ancleador. No es muy caro de hacer, pero, eh, sí es medio, ay, 15 de hierro, no lo puedo creer, pensé que ya tenía todo, no, 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 bueno, también tengo una espada larga que es de hierro, esta la necesité hacer porque los lobos de cueva son terroríficos, y fui a conseguir esto, 12 huesos malditos, Entonces era necesario sí o sí para conseguirlos, porque quitan estos 9 de daño, entonces es un poco más fácil matar a los lobos, por eso tuve que hacerla. No es mucha ciencia, se necesitan 12 barras de hierro y ya se hace la espada larga, entonces es por eso que tuve que hacerla, pero conseguimos muchos materiales. Uno de los más importantes está aquí, que es este, escama de bruto gélido, me la dieron en una cueva, yo no la conseguí, pero, para conseguir nuestros 5 lingotes, lingotes de hierro, perdón, vamos a hacer una estación. Ok, tengo todos los materiales también ya listos, donde está nuestro horno, no, este, 15 de fulgurita, 35 de, no, me lo puedo creer, creo que no tengo losa. Vamos a ver la losa, creo que tengo obsidiana aquí, obsidiana, ok, aquí la tengo, pero no tengo losa, no me acordaba que era de losa, y si tengo mucha fulgurita, ¿verdad? Bueno, mucha, mucha no, ah, si, si tengo mucha fulgurita, me voy a llevar fulgurita, bueno, todavía no, primero voy a hacer los 25 de losa de, de, de obsidiana, aquí rápido, hacemos losa de obsidiana, 25. Ok. Mientras se hace, nosotros platicamos un ratito, de verdad, quiero agradecer a todos ustedes por el gran apoyo que le están dando al canal, a esta serie, a todas las series que estamos subiendo, a la serie de Star Wars Jedi Fallen Order, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, por los likes, comentarios que están dejando, y posiblemente este sea el último capítulo de Lego de Fortnite, espero que salgan nuevas actualizaciones, si salen, obviamente los voy a subir, yo voy a seguir jugando por mi cuenta, y si hago algo como espectacular, no sé, crear otra aldea o cosas de esas, puedo traer algún video, pero lo principal es mostrarles los tres biomas, los cuales ya conseguimos, tenemos el de nieve, el de pradera, y el de desierto que está allá arribita, entonces, los objetivos principales de Fortnite, Lego, los conseguimos, ahí, tienes algo que hacer para mí, cómo va el trabajo, tomar seda, pólvora, oh, perfecto, wow, uno, eh, no manches, te vas a cansar de hacer cosas, ok, ahí, puse estos tres cofres más, porque ya no me cabían, aquí, y esto aquí, haz la seda, la estoy poniendo aquí, ok, ¿me das permiso, Banonín? Gracias, tengo más madera, porque quiero mejorar las cosas, ah, ¿no lo he mejorado? Ah, es que me falta el lingote de hierro, ¿verdad? qué tonto, se los juro que pensé que ya tenía los 15, dije, ya tengo todo, no más me falta ir a mejorarlo, pero no, al parecer me equivoqué, sí, en efecto, me equivoqué, pero bueno, vamos a ver cómo están las losas, llevará una apenas, porque saben que esto es súper lentísimo, 6 de 25, me lleva la que me trajo, ok, vamos a ver si podemos hacer, ¿qué se necesita para hacer dos de estos? Es que es carito, es carito, 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 pero tenemos, tenemos madera verde, ok, vamos a ver la madera verde, tenemos madera verde, y tenemos aquí de esto, mucha madera verde tenemos aquí, eh, ok, entonces hacemos dos, este, cortadores de metal, para que, ah, ¿esto qué es? Ah, ¿esto qué es? Ah, madera flexible, me lleva la que me trajo, no, no tengo madera flexible aquí, de verdad, ni uno, ni en la otra casa tengo ya de madera flexible, no lo puedo creer, bueno, vamos a hacer, vamos a talar árboles, porque también quiero empezar con la construcción de la aldea, que es como tipo china, entonces quiero tener algún edificio chino, pero los edificios chinos son, son caros, o sea, porque no solo se requiere la madera esta de pino, sino también se requieren otro tipo de cosas, por ejemplo, vean, tenemos aquí la casa china, la casa china, estos, el palacio Xiongún, por ejemplo, si queremos hacer esta, se necesita madera, enredadera, granito, el pino de escarcha, para esto también, vamos a ver si es fácil, es como muy de complicadona, pero se puede hacer, eh, por ejemplo, la más fácil es esta, pero pues esto es como un kiosquito, un pabellón, vamos a hacerlo, tenemos 31 de madera acá, tenemos 50 de madera que me traje, porque, como aquí no hay, este, madera cerca, oh, oh, que la, como aquí no hay madera fácil de conseguir de esta, la normalita, vamos a hacer ese palacio aquí, aquí lo vamos a hacer, acá, no, aquí, 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 en el medio, ok, ¿qué pasó? ¿por qué no me deja, ¿por qué no me deja, ¿por qué no me deja construirlo? ¿por qué no me deja construir las cosas? bueno, pues al parecer no nos está dejando, ay, 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 gente, ayúdenme, 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 me van a matar, están tochísimos esta gente, no me deja moverme, no me lo creo, mi fogata, ¿y la gente dónde está? no me lo puedo creer, ¿estoy solo yo? me mata, me mata, me mata, me mata, uy, 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 se está cubriendo el asquerosillo, un espadazo y muero, un espadazo y muero, deja de cubrirte asqueroso, ay, casi me mata, deja, ¿cómo? ¿comemos? ok, a buenas horas apareces tú, no me lo puedo creer, casi morimos, casi morimos por culpa ¿pero dónde está toda esta gente? no me lo puedo creer, y nos acaban de romper la la fogata, que teníamos aquí, ok, no sé por qué no me dejó construir esa cosa, vamos a ver cómo va esto, ¿para qué estoy? ah, sí, para, dije, ¿para qué estoy construyendo eso? ya, ya me acordé, ya me acordé, cerramos aquí, y nos falta núcleo explosivo, ya tenemos, son 35, no, no me lo puedo creer, 22, son otros 10, qué caro es esto, ¿no? entonces, nos acabamos de gastar 35 cosas en eso, ¿pero dónde está la gente? ah, ya aparece una persona ahorita, ¿pero ya para qué? y no es de mi equipo, ¿eh? ah, es que están dormidos todos, amiga, gente floja, y en esta casa, que es la que hicimos para nuestra amiga, hola, la estamos viendo como stackers, muévete, 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 cerramos, ok, me voy a meter también a mi casa, porque, no quiero morir, lo que no me gusta es que las abren, y ya las dejan así, abiertas, cierralas, ok, faltan 35, ¿cuánto? no sé, vamos a hacer otros 10, no sé cuántos nos faltan, pero aquí pueden pasar la gente, no, 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 que no nos vea, subimos, deberíamos de hacer una casa nosotros aquí, perdón, una casa, una cama, que tengo para hacer cama, tengo camas para esta, también para esta, también para esta, esta va a ser nuestra cama, y en lo que estamos aquí, pues vamos a poner lo que es nuestra cama, ¿no? pero no queremos dormir, ok, perfecto, poco a poco eso es la obsidiana, o sea, no se preocupen, ¡ay! no lo puedo creer, y Bananín, muerto, que esta gente tiene escudos, ¡no! hay que sacarlo de aquí, me voy a destruir toda la casa, ven, 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 no puedo creer, me va a destruir la casa, qué asco de persona, ven, tonto, ya se está ocurriendo el asqueroso, ah, se murió, perfecto, Bananín, lo mataste tú, nos acaban de quitar un pilar, vamos a construirlo, ok, pilares, 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 creo que era de este, y, e iba, aquí, no, no lo puedo creer, ¿dónde iba el mugroso pilar? creo que aquí, ¿no? pero, ¿por qué no se puede? ah, bueno, así sin pilar, de nuevo, ya tenemos 30, tenemos el inventario lleno, voy a dejar algunas cosas para acá, a ver, vamos a dejar, eh, esto que no quiero, una calabaza, una calabaza muy rienta, eso lo juntamos, y ya tenemos espacio para agarrar las cosas, ok, entonces en lo que se hace eso, seguimos nosotros, 35, ¿qué más me hace falta? la fulgurita no la he agarrado, y me falta, el núcleo explosivo, que tengo aquí, creo que me traje, ok, sí, mira, me traje 4, agarro los 15 de fulgurita, dividimos, ok, me llevo eso, y dejo, voy a dejar la madera, dejo esa espada larga, ok, me voy a llevar, ahorita voy a agarrar esas espadas, y se las voy a dar a mis compañeros, de aquí, ok, ¿qué tienes para mí? ¿cómo va el trabajo? Tomar trigo mugriento, y no, comemos una hamburguesa, también tuve que hacer muchas hamburguesas, porque aquí el frío nos mata, es lo que nos hace más débiles, ok, y también, pues ya, perfecto, cambiamos esto por aquí, nomás nos faltan, la, voy a dejar las cosas, no creo que se me gasten, voy a dejarlas aquí, yo pensé que ya tenía todo, son esto, esto y esto, pensé que eran 10, nunca me imaginé que eran 15, y eso que según yo había preparado todo, y ahora sí, podemos construir esto, y lo vamos a construir, aquí, ok, metemos, ah, no tengo barras de cobre, perdón, de metal, pero si bien me traje todo lo necesario, pero no lo, he fabricado, no lo he producido, ok, me llevo esto, y, bien, he tratado de no gastar la ancladora, porque ya, es carita de hacer, ay, no tengo de esta, perfecto, ok, y no quería hacer el horno, porque dije, voy a necesitar, subir de nivel, y para subir de nivel más rápido, hacemos las estas cosas, ahí, las estanciones estas, y ya subimos mucho más rápido de nivel, pero, pues no me deja, porque construí esas cosas, o sea, estuve poniendo, fogatas, los cofres, también te suben un poquito de nivel, el añadir a nuevos compañeros, también te suben de nivel, y no me subían, entonces dije, bueno, tengo que mejorar nuestra aldea, para poder, seguir mejorando nuestro, nivel de aldea, esta señora que nadie hace aquí, hola Dana, la verdad a ti no me gustaría, tenerte de amiga, y vamos a hacerles unas casas, a estas dos personas, como aquella, no más que ahorita no, porque la madera se necesita, y no tengo madera, ok, pero nos llevamos uno, voy a agarrar las espadas, las que no estén pochas, esta pocha, esta pocha, todas están pochas, es que le quiero dar espadas, a mis guerreros, a mis aldeanos de aquí, porque usan espadas, pero son de manera fea, entonces no, no, no quiero eso, cuánto tarda esto, de verdad, tarda muchísimo, pero bueno, vamos a, hay un drop, vamos a ver si podemos ir por él, se supone que con la actualización, ya los drop, ya dan cosas buenas, no como antes, quedaban por basura, y también los, cuando aparecen este, enemigos que tienen cofres defendiendo, se supone, hoy no me lo puedo creer, ojo, no nos vamos a aprender con él, wow, bueno, si me gusta un poco, ya, vámonos, ojo con eso, con el bruto, tiene un bruto de hielo, si nos matan, los lobos, el bruto nos va a hacer, nos va a brutear la cara, vamos para acá, ok, estoy haciendo tiempo, y no puedo hacer muchas más cosas, no, también me gustaría mejorar, esta parte, de la mesa, pero no tengo caparazos, o sea, tengo todo esto para mejorarlo, pero lo tengo en la otra casa, no me aprecio para allá, porque, quiero mejorar todas las mesas de construcción, para poder construir, o si construir herramientas, porque con esta, mesa ahorita, en este nivel, no puedo hacer nada, o sea, estoy en nivel basiquísimo, y pues no, yo necesito una hacha de estas, y otra cosa, uno más, uno más, por favor, rápido, 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 y en lo que, bueno, después de esto, voy a ver que nos piden, y si lo tengo a la mano, voy a hacer un cortecillo, y ya que se todo, volvemos, y, y pues ya, porque si no, porque si me piden fundir más metal, no me lo puedo creer, vamos a tardarnos aquí, la vida y media, aunque ya tenemos los 15 de metal, ok, los agarramos, esto y esto, y mejoramos nuestra aldea, a nivel, 8, perfecto, y nos piden, no lo puedo creer, losa de maraquita, barra de hierro, y zafiro en bruto, barra de hierro, 20, o sea, tenemos hierro, lo que no tengo, no lo puedo creer, lo que no, mira yo ya, lo que no tengo, es este, tanta, fulgurita, 20 barras de hierro, vamos a ver cuánta fulgurita tenemos, es que es carísimo esto, eh, ok, el zafiro en bruto tenemos varios, o sea, tenemos 32, aquí tengo un poquito más, aquí tengo 60, o sea, zafiro en bruto tenemos por un tubo, lo que no tengo, es, ay, bananín, fulgurita de, de más, o sea, ya nomás tengo estos 50, y ya, esto es lo que tengo de fulgurita, voy a dejar haciendo esto, voy a ir a la casa de, de pradera, voy a hacer un corte, 40 ponemos, porque ya saben que es, 2 por 1, para mejorar esta estación, y, ¿qué más voy a dejar haciendo? La losa de malaquita, dejo, dejo la losa de malaquita en mi gallo, eh, aquí tengo malaquita, también malaquita tenemos, montonal, y, voy a dejar aquí, pero no recuerdo cuánto era, voy a dejar 20, y así era menos, pues ya tenemos demás, y si es más, pues ya ponemos luego la diferencia, ok, y, esa fulgurita ya lo tenemos, son 25, ok, 25 y 20, va, perfecto, esto me gusta, me gusta, me gusta, regresamos, a la cadera, y, voy a hacer el corte, voy a ir a la aldea de pradera, voy a agarrar algunos materiales, para mejorar aquella mesa, voy a traer algunos materiales más, como madera y todo eso, voy a tratar de, es que no sé si me vayan a pedir más cosas derretidas, o sea, de, de horno, porque ya no tengo, más fulgurita, tengo cuatro, no más, tengo 34, tengo 39, pues vamos a ver, pero bueno, voy a hacer el corte, y ahorita regresamos, bien, ya después de que esperamos un ratillo, en que estuvieran las materiales ya listos, ya tenemos los 25, de malaquita, la loza de malaquita, y los 20, de hierro, los agarramos, ok, perfecto, y venimos acá, ya puse aquí los 20, de zafiro en bruto, que lo conseguimos en las cuevas, y, mejoramos, ahora sí, tenemos todo, ah no, pues no podemos mejorarlo, sí es cierto, que tanto, lo dejamos de aquí, y, dirán, como una hamburguesa, espérenme, hmm, ¿qué es eso? bueno, bueno, eso que dice amigos, va a ser nada más y nada menos que, la cocina, así es, vamos a hacer una cocina, para, tener, los materiales listos, ¿por qué una cocina? bueno, porque acá, no les dije, pero, ya tengo más o menos, preseleccionado, donde van a ir todas las estancias estas, todas las estaciones, perdón, aquí, aquí, y aquí arriba algunas cosas, bueno, puse una fogata, porque me quedé un tiempito aquí esperando, y me lo dio frío, entonces, ya la, esta parrilla, y este horno, ya no me quedan ahí, además que no los quiero ahí, entonces dije, bueno, vamos a hacer, un lugar específico, solo para estos dos, y va a ser aquí, que es, nuestra, cocina, que estorba, ah pues yo, ok, estos van aquí, acabo de ir rápido, y así también sirve, y subimos más de experiencia, poco a poquito, vamos agarrando la experiencia, a ver, van a ir hasta el lado, porque, ya quiero acabar, por fin, esta aldea, o sea, ya quiero tenerla al nivel 10, al nivel máximo, que es todo lo posible, que se puede, que agarramos este palito, aquí, ya somos expertos, ok, que más falta, por acá, la puerta esta, las paredes, es que ya somos unos expertos, construyendo este tipo de casas, ya para el próximo episodio, ah no, pues ya para el próximo episodio, ya después, voy a hacer por mi cuenta, la ciudad, más grande, pero ya con las bases de las chinas, entonces ya, voy a traer un capítulo, enseñándoles eso, que va a ser ya unos minutitos, no va a ser tan, tan largo, como lo son ahora, para que vean como, como quedan, las, las, pirámides esas chinas, las construcciones chinas, más bien, ponemos esto aquí, esta donde va, esta de acá, ok, esto aquí, también traje algunos materiales, para mejorar la mesa, de construcción, como les dije, quiero mejorarlas, para tener, todas las mejores posibles, porque si quiero algo, de nivel épico, pues tengo que ir a la casa, donde tengo, solo la mesa de nivel épico, que es en, en el de pradera, actualmente es la única casa, que tiene todo mejorado, porque es como la principal, y mejoramos, ay bananín, como estorbas, como vas estorbando tú, es que lo quiero mandar a casa, pero cuando estoy en casa, se me olvida dejarlo ahí, y ya recuerdo, que lo tenía que dejar, pero ya estoy hasta acá, y me da cosa, no me lo creo, nos va a destruir la aldea, ven, 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 es que estos se cubren, de una se murió, es que es peligrosísima la noche, aquí, vea como se cubre el asqueroso, ven, 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 no te cubras, no le hemos metido ni una, ya, es que se está cubriendo todas, que asco, de verdad, ay no, como dio este lugar, ok, por aquí, al fin, es que si, ahí vienen otros más, ay, ya me quemo, oh sí, antes no te quemabas, cuando pasabas por ahí, es que es imposible, si están los dos, es prácticamente imposible matarlos, ok, amiga, y este no hace nada, el caballero no hace nada, ah ya los vio, no me lo puedo creer, me quedé sin una espada, genial, es que no puedo seguir construyendo, porque, no me lo puedo creer, como dio las noches aquí, de verdad las odio con toda mi alma, lo menos que se meten por ahí, salimos a defender a nuestro castillo, nos atacan, oh, oh, ataquemos, repelamos, repelamos, repelamos ataque, no estoy repeliendo nada, me van a matar, me matan, me matan, me matan, uy, 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 corre, corre, sube, 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 bajamos, comemos, es que hay un montón de personas, eh, pero esa gente no hace nada, o qué, tiene un frío el cerebro, o qué, agarramos esto, al menos para poder defendernos, dale, mira, dale, dale, yo por acá atrás, bien, ¿quién más? tenemos para todos, listo, me van a dejar construir entonces, gracias, eh, construimos este pilar aquí, construimos esto aquí, y construimos este aquí, ojo, porque esto sí nos destruye las casas, eh, ¿qué apareció? A ver a mí, aquí, construimos en medio de un ataque, y ya seguimos al techo, a seguir construyendo, aquí, uno aquí, el otro va hasta el otro lado, pero no puedo ir ahorita, subimos, para tener mejor visión y construir mejor, y así ya no nos hacen daño a estas personitas tan amables, como siempre son, ok, este aquí va, el otro aquí va, y esta cosa aquí, ajá, este aquí, este aquí, uno va al otro, acá, ok, uno, y esta madera aquí, hay que tratar de salir, perfecto, si nos ve, nos van a lanzar piedras, como este nos va a lanzar piedras ahorita, ok, listo, ¿qué más falta? ¡Ay! no lo puedo creer, no pasa nada, nos caemos, pero, seguimos construyendo, casi llegamos a nivel nueve, ya casi, falta poquito, espero y nos, nos dé para todo, porque si no, vamos a tener que seguir construyendo, siento que es un poco más ágil, el de cómo construir, no sé, da como esa percepción, porque dijeron que habían mejorado algo de construcción, pero no tengo ni la menor idea de qué es lo que mejoraron, además de que nosotros ya somos unos cracks construyendo esto, ya tenemos experiencia, somos BOP el constructor, entonces, fácil, pues ya casi terminamos y, y nos queda mucho por subir el nivel, ojo con eso, ojo, ojo, o sea, sí, pero no tanto, tal vez, si hacemos unas, cuántas mesas de trabajo, listo, listo, podemos, mejorar, voy a poner una fogatita aquí, una fogatita acá, agarro esto, no sé en qué momento la lancé, pero, la lancé, y subimos esto, y aquí voy a hacer, en esta parte, es iba a destruir eso, pero como quiero, tener experiencia, no lo voy a hacer, voy a hacerlo aquí, perfecto, uy, 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 una cosa más y subimos a nivel 10, ¿qué más podemos construir? a ver, 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 ¿qué materiales tengo que pueda construir? ah, puedo mejorar esto, mejoramos, ¿no? ¿mejoramos? ¿por qué no mejora? ay, ¿por qué lo estás utilizando tú o qué? a ver, déjalo de usar, ya, ¿no nos sube a nivel 10 eso? qué asco, no nos subió, voy a poner otras dos fogatas, a ver si con eso nos sube, aquí todo el truco, voy a poner uno aquí, casi, casi, ya, podemos subir a nivel, perfecto, agarramos los materiales para subir el nivel, que es el zafiro en bruto, la losa de malaquita, y barra de hierro, y este es el penúltimo nivel, sí, y para el nivel 10 nos pide, no, no lo puedo creer, no, me quiero convertir en chango, ok, más cosas, vamos a dejar, tengo, a ver, a ver, muñeco, ¿qué? de entrenamiento, no me lo puedo creer, 30 de malaquita, ah, tengo muchísima de malaquita, perfecto, no me preocupes entonces, voy a dejar, pero eso es losa, sí, yo había visto, que se necesitaba hueso de, de lobo de hielo, pero qué bueno que no, porque es súper difícil de conseguirlo, son 20, el hierro, creo que de talla de hierro yo, ¿o dónde vi que tenía 20 de hierro? creo que en la otra casa, es que ya no tengo hierro tampoco, no lo puedo creer, no me lo creo, ah, sí, aquí tengo hierro, creo que en la otra casa, tengo, más, hierro, y qué necesito, zafiro en bruto, ¿verdad? no, zafiro picado, algo así, ok, entonces, voy a conseguirlo, voy a hacerlo, porque tarda muchísimo en hacer todo eso, entonces, nos vemos, ahorita voy a la otra casa, consigo la, voy a la otra casa, consigo las cosas que necesito, y tenemos para mejorar a nivel 10, vamos a traer, vamos a, voy a traer todos los materiales para, construir todas estas estaciones, y que con ella nos suban los niveles, así que, nos vemos, ahorita, bien, estamos en nuestra casa de pradera, y antes de irnos a nuestra aldea de bioma de nieve, tenemos una sorpresita, recuerdan esa super construcción que hicimos, que parecía un poco inútil, pues ya no lo es, porque, si subimos, antes de, hice esto, para que esto dirán muchos, bueno, mi amigo, prepárate, porque, vamos a poner, nuestra primer, saltadera, la ponemos, y, wow, el bananín, perfecto, otra vez, ahí tengo la miniatura, la tengo, perfecto, todo por la miniatura, es un poco inútil, un poquito, si, yo pensé que iba a saltar un poco más, más lejos, o algo así, pero, nos ayuda, el chiste es, como que ir poniendo varias saltaderas, a lo largo del camino, para poder llegar, más rápido a los lugares, entonces, pues me gusta, la verdad, me agrada, también ya tengo todos los materiales, para hacer la, las construcciones, todas las estaciones, así que, nos vemos, en un segundo, vamos al, al bioma de nieve, a nuestra aldea, y nos vemos, ahorita, ya estamos, en nuestro bioma de nieve, nuestra aldea preciosa, la gente, ¿cómo estamos? y la gente, ah bueno, perfecto, no se preocupen, todo está bien, ok, vamos a ver qué necesitamos, para mejorarlo, supongo que ya todo está acá cosiéndose, perfecto, y mi, ah sí, claro, es que tengo yo, traje 20, de la otra aldea, pero esto no es lo importante, lo importante es, que necesitamos primero, subir de nivel, así que, ya tengo todos los materiales, para hacer, las cosas, ¿qué cosas? pues estas estaciones, primero, me das permiso, gracias, vamos a hacer, la rueca, la rueca, la vamos a poner aquí, aquí mismo, perfecto, muy bien, tenemos uno, este, la licuadora esta, la vamos a poner, aquí en medio, de los dos cofres, este, lo vamos a poner, aquí, muy bien, ¿qué más? ¿qué más podemos hacernos? esto, lo voy a poner acá arriba, que parece, ¡ay! bueno, es que ya sabemos, que ya nos podemos quemar, lo voy a poner, aquí, si se nos va subiendo, pues muy poquito, es que claro, no me lo puedo creer, no están dentro de la aldea, creo, no importa, no importa, ya quiero hacerlos yo, y este lo voy a poner acá, si ven, no me los cuenta, porque no están dentro de la aldea, bueno, me acaban de romper, todo el episodio, de una manera, insospechada, vamos a hacer, también, ¿qué iba a hacer? ah, la losa de esta, voy a quitar esta losa, tomo, y meto la losa de esta, son 25, me faltan 10, vamos por más, tenemos frío, nos comemos una hamburguesita, perfecto, mmm, que rica la hamburguesa, y vamos por, un poquito de obsidiana, que creo que tengo, un montón aquí, bueno, no tanta, pero un poquito así, con esta nos alcanza, es que fue una super mega liada, no tenerla, entonces, 3 y 10, creo que si, son 10, ¿no? así, a ver cuántos hacen, bien, entonces, ¿qué más podemos construir? a ver, primero, ¿cuántas materiales tenemos? tenemos 45, es que no saben, la decepción que me acaba de dar, por, si hago otra de estas, aquí, y otra de estas, es que no tengo más, cosas que hacer, o sea, vamos a ver, qué tenemos a ver, me da tanto asco esto, lo que sí quiero hacer, a ver, ¿dónde están las estatuas estas? muñeco de entrenamiento, 5 de hierro, pero que estamos locos, ¿o qué? pero, ¿dónde están las estatuas? porque hay unas estatuas en este lado, bueno, por aquí, deben de estarlo, aquí están, 8 de hierro, es que sí, es caro, es carito, es carito, vamos a seguir construyendo estas cosas, que es como que sube mucho, ok, genial, ya no tengo madera, no me puedo creer, aquí tengo más, perfecto, seguimos construyendo, un poquito trampita, pero es que no me acordaba, ah, ya no tengo de eso, no me lo creo, ah, dejen, pongo, el zafiro en bruto, hacerse, ok, eran, ¿cuántos? 25, me das permiso, gracias, eran 20 y algo, ¿no? según yo, 30, ah, todos, genial, perfecto, a ver cuánto tardan en hacerse, que todos se hagan, todo, 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 ok, y hay que ir decorando un poco la aldea, a ver, entonces no podemos hacer más, a esta señora, que es cama de slush, vamos a ponerle, ay, mira que bonitas sillas, vamos a poner una mesa, una mesita, pero una mesita bonita, una mesa básica, no tengo tablones, ok, entonces no, esta, no tengo tablones, según yo si tiene tablones, a ver, ¿tú qué me das? hola pingüino, ¿cómo va el trabajo? maíz, wow, gracias, pues maíz, ¿cómo va el trabajo? carne asada, pues así queda, uy, ¿cómo me dan cosas? no, pero, vamos a poner algunas fogatitas por aquí, no suben mucho, pero, suben algo, yo sé que este video está quedando muy largo, pero pues ya es el final de temporada, entonces, esto se veía venir, ¿qué más podemos poner? a ver, este, a ver, algo fácil de construir, esta con 30 granito, vamos por granito, que es como lo más fácil de conseguir, y tenemos 10 millones de piedras aquí, entonces, mientras rompemos esto, rompemos, y agarramos el granito, y podemos crear, yo no quería hacer esto, porque se me hace como muy, pues como trampa, pero, al ver la liadota, que cometimos nosotros, no, no creo que va a ser de noche, va a ser de noche, y saben que las noches aquí son peligrosisísimas, porque vienen los caminantes blancos, y nos hacen tristes la cara, ok, hola, vamos a poner aquí, esta parrilla, oh, nos falta una cosa más, y ya tenemos los, 10 niveles, ojo, nivel 10, se huele nivel 10, nivel máximo, un poquito más de piedra, ya vemos los caminantes, ok, cúbreme ya bananín, 13, que me den 45 aquí de piedra, 17, no lo puedo creer, una piedrita más, aquí hay, escuchamos un lobo, 20, ya después que ya tengamos los 10 niveles completos, que ya no nos pueden quitar, ya podemos quitar esto, super mega gusto, pero ahorita no, porque ya saben que este error, también lo cometimos en, la aldea de, de desierto, y nos costó muy cara, entonces, vamos a poner este, para cambiarle un poco, oh, nivel 10, perfecto, ya somos nivel 10, y necesitamos la malaquita, que ya la tenemos, la voy trayendo, ah, no, ya la tengo aquí, no, según yo, malaquita, ya está aquí, la, barra de, el hierro, creo que me faltaban 5, ¿verdad? y no lo he puesto, que tonto estoy, 5, y ponemos 10, ok, entonces ya tenemos, y el otro hierro, aquí está, me asusté, dije no, no lo puedo creer, ok, este ya casi está, y todo, pues muy bonito, la verdad, aquí 7, vamos por acá, también tenemos que hacer una zona de cofres, bueno, esto ya lo voy a hacer yo aparte, voy a hacer una zona de cofres, miren, lo que yo planeo hacer, es, ampliar muchísimo, las, las aldeas, o sea, vi unos videos en YouTube, de, no recuerdo quién era el YouTuber, pero, vi que él hacía ciudades enteras, o sea, completamente enteras, con varios de estos, y yo sé que se puede hacer, pero, se necesita como mucha distancia, entre, entre varios de estos, o sea, sí puedes poner varios, pero necesitan estar a la distancia, entonces, ay no, ya me vio, me vio, me vio, me vio, entonces, lo que yo quiero hacer es eso, es ir poco a poco, mejorando las aldeas, pero ya por mi cuenta, o sea, vamos a, voy a utilizar estos materiales, estos, en la aldea de desierto, perdón, de pradera, que voy a mejorarla, pero ya todo, conseguir los materiales, construirla, y todo eso, a lo mejor, ya lo hago fuera de cámaras, y ya que esté construida, pues ya les puedo traer un video, enseñándoles las mejoras que tenemos, eso es lo que planteo hacer, para que tampoco se les haga pensado a ustedes, de, ay otra vez, que ya no hay muchas actualizaciones, la única actualización, fue esa de, de, la saltadera, esta saltadera, también podemos hacer una aquí, eh, pero no sé en dónde, yo creo que sería bueno aquí, miren, vamos a hacer una escalera, no, una escalera normal, escalera, de esta escalera, y hace falta una escalera más chiquita, ay, esta me gustaba, así, ya subes por aquí, otra escalera de esas, un poco más grandecita, esta, esta, y esta aquí, ok, y ahora, una que suba, a este lado, más o menos así, bien, y aquí podemos construir, la segunda lanzadera, que digo, lo suyo es construir varias lanzaderas, para, tener una super mega conexión, pero pues, al menos nos puede mejorar para, y aquí lo hacemos, ¿no? y al menos podemos salir de, de esta zona, o regresar, o no sé, para, voy a hacer una lanzadera, en cada, al día que tengamos, entonces, no me preocupa eso, quiero conseguir ya esto, me faltan, ay, pues ya, 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 tengo los 35, ¿no? Tengo de más, dejamos las cosas aquí, esto, hola, y voy a hacer, para que quiera la, la losa, para que la quería, no recuerdo, necesito losa en este lugar, no, ok, ah, ya me acordé, la losa, este señor aquí, no, ahí no es, es acá, tonto, la necesito, para hacer, esto, listo, ahora sí, y se supone, que aquí voy a dejar esto, de mientras, ok, ya tengo los 5 de cobre, perdón, de hierro, venimos acá, lo ponemos aquí, esta zona, la voy a quitar, o sea, no voy a quitar la construcción, sino voy a quitar la zona de cofre, si la voy a hacer en otro lado, ay, me quemo, para, tener, pues como, no sé, me gusta esta construcción, quiero ver, si podemos meter, podemos meter otro personaje, pero, muebles de estatuas, del palacio Shangun, no me lo puedo creer, es que este personaje, si las, si las das, o no las das, si las, es que otro, otro, otro huésped, voy a hacer una cama, de, este lado, una camita, mira, aquí, que no me estorba, no, no voy a meter a Silas, la verdad, Silas, no, no se me hacen aquí interesante, quiero ir bien chido, algo en que diga, a la madre, ¿a poco está este aquí en la aldea, en mi aldea, y todos digan, obvio, solo en la mejor aldea, del rey, Starkiller, gracias, 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 ok, hola señor, que tienes para mí, wow, que cosas tan más agradables tienes, eh, quédatelas tú, tranquilo, quédatelas, ok, voy a hacer un cortecito, en lo que está la, el zafiro este, picado, y nos vemos en unos segunditos, bien, ya se acabó de procesar este zafiro, ok, lo agarramos, perfecto, me das permiso Anani, muchísimas gracias, venimos a este lado, y agarramos todos los objetos, para ya por fin, ching, 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 para mejorar nuestra aldea de nieve, a nivel, ¿qué? son 30 de malaquita, no lo puedo creer, y dime que ya no tengo, ah, sí, sí tengo, eh, voy a dejar esto, no me lo puedo creer, ay, Dios Santísimo, Jesucristo, ok, eh, tomo esto, y las losas de malaquita, 10 losas de malaquita, no me lo puedo creer, yo estaba súper feliz, dije, ya, por fin, nivel 10, de todas las aldeas, si hubiesen visto mi cara, puede, no me lo puedo creer, qué acabo de hacer, qué tontería, voy a dejar un poco de cosas aquí, que tengo el inventario petadísimo, voy a dejar el huevo asquerosillo este, está aquí, está aquí, ahí no se puede mojar, pues en el otro cofre, para eso tenemos varios, y tenemos esto, no sé qué se puede hacer con el mármol, tallado, vamos a ver qué más cosas tenemos aquí por descubrir, ok, tenemos esto, no sé, así que, guau, qué interesante, esas cosas, es lo más, tedioso, pero es como, bueno, este vídeo está muy bonito, es como, no sé, como las crucetas de Xbox, ok, es que hay gente que si usa esas cosas individualmente, y se crea sus propias construcciones, pues es que les comento, el vídeo ese que vi, del chico este que se hacía una super mega ciudad, el solo, bueno, no sé si el solo, pero la estaba presentando, el solito, se veía como si fuese construcciones hechas por él mismo, no, no las típicas 8 construcciones que tenemos aquí nosotros, no, no, no esas construcciones, no, o sea, construcciones así, de, de edificios super enormes, tenemos esto, ala, ala, el palacio Shunshun, de, entonces, para este tipo de construcciones hay que tener una mema, super mega inteligente, debe ser el señor ese, 8 millones de IQ debe de tener, no sé si recuerdan, pero hice una vez, una cabaña como esta, en, en dónde fue, ah, en el pradero, en la aldea de Pradera, y me costó a mí, ampliarla como 4, paredes más hacia acá, me costó hacerla, porque no me quedaba el techo, me quedaba un poco más, largo de un lado, otro más corto del otro, no, no, o sea, yo, ese día, no lo vieron ustedes porque fue afuera de cámaras, porque dije, si lo grabo, me voy a llevar a quitar el episodio, y, y pues no, no quería eso, entonces, no, lo grabé yo, pero sí, estuve como una media hora ahí, solo con una ampliación, una ampliación toda pedorra, pero, pero bueno, ya hago uno, falta uno, ok, perfecto, eh, 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 se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, eh, perfecto, ahora sí, ahora sí, por favor, volvemos a lo mismo, y mejoramos nuestra aldea a nivel 10, perfecto, todas las aldeas a nivel 10, ya podemos quitar esto, ya no hay forma de que se nos quiten los niveles, no, creo que no, vi algo rojo ahí, pero, sí se está quitando, eh, poquito, pero pues no lo voy a dejar aquí, obviamente, señor, quitamos esto, hostia, que si se quita, eh, ojo, pero pues ya somos nivel 10, ya no me lo puedes quitar, o sí, no, ya no, ok, perfecto, no pasa nada entonces, pero ya, por fin somos nivel 10, eso, vamos a traer a todos aquí a bailar, nivel 10, somos nivel 10, eso, todos aquí juntos, perfecto, nivel 10, ay no, ya pues ya, 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 la miniatura, ok, pero no, va a ser bailando, obviamente, la miniatura, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos ustedes, los que estuvieron aquí desde el día 1, que tuve un super mega fail, me acuerdo perfecto, que el capítulo 1 no lo grabé con mi voz, o sea, sí lo grabé, pero no se guardé el audio, fue toda una liada, y fue muy divertido, y, y les encantó muchísimo de ustedes, muchísimo apoyo hubo en esta serie, muchísimos, muchísimos likes, es que me trabo de la emoción, entonces, de verdad, quiero agradecerles a todos los que se dieron su tiempo, de verlo, de darle like, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video, en el próximo serie, la próxima vez que nos vemos va a ser en Star Wars Jedi Fallen Order, así que, voy a seguir trayendo el Lego Fortnite, porque me encanta, pero ya va a ser como ocasionalmente, ya va a ser, va a pasar de ser una serie, a ser como un gameplay ocasional, de cómo va quedando esta aldea, para que vean cómo quedan los, los templos, Shigun Yun estos, vamos a ver qué nos dieron, ok, estos, estas decoraciones si me interesan, bueno, tampoco que digas, uy, qué hermosa, está, está bonita, pero, pero bueno, ya, yo ya voy a hacerlas por mi cuenta, o sea, voy a hacer las construcciones, las mejoras y todo eso, y si considero, o, o hago algo mejor, que diga, ay, esto vale la pena que lo vean, lo voy a hacer, o si quieren que lo traiga, para que vean cómo va quedando las aldeas, porque las voy a mejorar, lo voy a hacer, así que, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente gameplay, y nos vemos en la próxima, recuerden, dejen su like, comentarios, y suscríbanse, nos vemos, chao, chao. y nos vemos en la próxima. Gracias.